Vamos a ver el pivote chileno, estamos hablando de Gutiérrez Simón, se movió la pelota, está en marcha el juego, ya juega en Paraguay Chile. Pelota para Paraguay, juego para la Olvi Roja. Ahí está el remate de Lurachi, gol. Gol de Paraguay. Luciano Lurachi, remate potente, había muchos hombres enfrente, no tuvo el panorama el arquero, adentro Paraguay rompe el cero. Va a cambiar Chile, viene el remate, gol. Gol de Paraguay, gol de Paraguay. Qué buen remate, se desvía, encuentra complicidad del disparo del 10. Robert Gamarra engaña el arquero y adentro Paraguay aumenta la diferencia del partido. Tiene la pelota Castillo, ahora López. Hartar le va a pegar, López de zurda, remató. Gol de Chile, 2 a 1 está el partido. La hicieron muy bien, qué buen remate de López. Siete segundos, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Va a ganar Paraguay. Ganó Paraguay, ganó la Olvi Roja. Cómo sufrió Paraguay para quedarse con este 2 a 1, celebra el público Fede Pérez. Vibrante partido, final emotivo también. Los muchachos querían festejar el triunfo y allí lo tienen. Su primera victoria en casa en este sudamericano. Sub-17 Paraguay pasa a liderar el grupo con esta victoria. Victoria estratégica, victoria muy sufrida también con el andar del partido. Sub-17 Paraguay pasa a liderar el grupo con esta victoria. Sí, la victoria de T-Pérez.